Otra vez te encuentro en este crudo invierno No, el destino es incierto Fueron años sin decir una palabra Y ahora no me aguanto las ganas Otro vaso de vino y otro más Y tu mirada, y tu mirada Y tu mirada bailando con mi mirada Otra vez, no, no quiero correr No me pidas que corra otra vez Y tu mirada buscando mi mirada Una vez más No me pidas que aguante No me pidas que corra otra vez No, 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 no Quiero ver Quiero mirar más allá Quiero encontrar en tus ojos Alguna verdad que nos confunda El silencio Es tiempo para pensar Yo quiero verte volar Que me dejes volar Y tu mirada bailando con mi mirada Otra vez, no, no quiero correr No me pidas que corra otra vez Y tu mirada buscando mi mirada Una vez más No me pidas que aguante No me pidas que aguante No me pidas que aguante No me pidas, no, 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 ¡Gracias!